Y dentro de la actualización informativa también tenemos los datos que ha dado a conocer el SICA. Recordemos que Centroamérica y República Dominicana también están siendo monitoreados por esta institución. Y pues ya tenemos todos los datos que hasta el momento en el territorio centroamericano y República Dominicana hay 5.678 confirmados. De ellos hay 5.342 activos, han fallecido 207 personas y se han recuperado 129. Esta es información oficial que ha emitido el SICA quienes recopilan la información oficial que cada país está brindando. Y vamos a ver ya el despliegue de todos estos datos. Por ejemplo, la actualización se hizo precisamente ayer a las 8 de la noche en donde dan a conocer los datos de Panamá. Que estamos viendo 2.528 casos en total, de los cuales son activos 2.449, 63 personas fallecidas y 16 personas recuperadas. Esto es en Panamá. Ahora veamos qué pasa en República Dominicana. Del total de República Dominicana estamos viendo que son 2.111 personas confirmadas con COVID-19, de los cuales 1.953 están activos, 108 personas lamentablemente han fallecido y 50 personas se han recuperado en República Dominicana. Costa Rica, que ha tenido también otro tipo de evolución, vale la pena analizarlo. Sabemos que son 502 casos los confirmados en total, de los cuales 470 son activos, es un número bastante alto. 3 personas han fallecido y 29 se han recuperado. Ahora, ¿qué está pasando en Honduras? 343 son los casos en total reportados, de los cuales 314 están activos. 23 personas han fallecido en Honduras. Vea la diferencia entre otros países. Acá se eleva un poco más si lo comparamos con Costa Rica, por ejemplo. Entonces, acá 23 personas han fallecido y 6 personas se han recuperado. El caso de El Salvador, que ha crecido en los últimos días de esta semana, pues sabemos que son 93 casos hasta anoche. 93 casos en total, de los cuales 79, pues sabemos que se encuentran activos. 5 personas han fallecido en El Salvador y 9 personas se han recuperado. En nuestro país se sabe que son 87 casos en total, de los cuales sabemos que son 67 casos los que se encuentran activos en este momento. 3 personas han fallecido, lamentablemente, y 17 personas se han recuperado. Afortunadamente, ya llevamos 17 recuperados. En Belice ya se presentan 8 casos. Sabemos que son 7 activos y una persona ha fallecido. En Nicaragua, lo que han reportado el gobierno de Nicaragua son 6 casos en total, 3 activos, un fallecido y 2 recuperados de los 6. Esta es la información que cada gobierno ha trasladado a El SICA para que brinde toda la información. Y estos datos, pues sabemos que son actualizados hasta ayer a las 8 de la noche, según la información oficial que ellos han dado a conocer por medio de este comunicado de prensa. Recordemos que esta es la información de Centroamérica y República Dominicana, en donde seguramente ya en este momento empiezan a generar nuevos casos. Esto va evolucionando de una manera impresionante y también van surgiendo nuevos datos. Ustedes estén pendientes porque nosotros, por supuesto, quedaremos a conocer los datos oficiales que se brinden por parte de los gobiernos por medio de El SICA.